Muy buenas y bienvenidos a una nueva entrega de este espacio dedicado al teletrabajo, un tema sin duda que está de actualidad ahora a causa del estado de alarma de la crisis del coronavirus que ha hecho que muchos onubenses tengan que trabajar desde casa. Hoy vamos a dedicar este espacio a hablar de seguridad, de higiene, de aspectos ergonómicos. Son temas que hemos tratado, que hemos dado pequeñas pinceladas en programas anteriores, pero que a petición de las personas que nos ven desde casa vamos a hacer este programa, este sexto programa ampliando más este asunto. Y lo vamos a hacer, pues como siempre, con Francisco José Martínez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Encantado. Pues hoy yo creo que vamos a ver un tema importante, no solamente para los que teletrabajan, sino también para aquellas personas que trabajan en cualquier ambiente, llamamos nosotros ofimático, en cualquier ambiente administrativo, que necesitan estar sentados delante de un ordenador. Y vamos a ver pues cuáles son las condiciones mejores para poder trabajar o teletrabajar. En cuanto a materia de seguridad, ¿cómo se solventa el problema de estar en casa y no en un centro de trabajo? Bueno, pues este es un problema que se suscita desde que se inicia el teletrabajo. Es decir, toda la legislación de protección de riesgos laborales, absolutamente toda, se pensó para un centro de trabajo específicamente, propiedad de la empresa, donde los empleados van a trabajar. Y claro, aquí hay un botiquín, puede haber un médico, hay una serie de condiciones, hay extintores, hay una serie de elementos de seguridad e higiene que realmente luego en las casas, pues ya cada uno tiene la casa como desea. Y entonces, claro, ahí se produce una pequeña colisión entre las condiciones del teletrabajador y las condiciones del trabajador normal. No obstante, sí podemos decir que las condiciones deben de ser similares o parecidas. Es decir, que realmente un teletrabajador no tiene por qué tener unas condiciones higiénico-sanitarias o de protección de riesgos laborales diferentes a las de un trabajador que está en la empresa. Eso quiere decir que debe tener en teoría lo mismo, fundamentalmente en materia de cómo debe trabajar, de qué medios debe tener, me refiero en cuanto a su comodidad, etcétera. Entonces, como digo, bueno, pues es un tema importante. Entonces, esas condiciones de seguridad en el teletrabajo, ¿quién las tiene que garantizar? ¿El empresario o el trabajador? Bueno, pues el empresario, el empleador, es el que tiene que decirle al teletrabajador cuáles son las condiciones laborales en las que tiene que estar. Ya en el programa anterior, cuando analizamos la legislación, hablamos de si teníamos un accidente laboral. Un accidente laboral no es que te caigas y te partas un brazo. Puede ser que te duela una espalda o que tengas una ciática o tengas una cefalea debido a una mala postura, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto es lo que hace que sea el empresario el que debe cuidar de que el trabajador realice su función de la forma más efectiva posible dentro del propio ámbito de la casa, como si estuviera en la empresa. Por lo tanto, el empleador debe informar al trabajador y el trabajador debe aplicar esas políticas. ¿Cuáles son esas exigencias ergonómicas que debe tener en cuenta el trabajador? Bueno, pues la ergonomía es una ciencia muy especial. La ergonomía lo que persigue son dos cosas. Una, que las personas trabajen de la forma más cómoda y saludable posible sin repercutir negativamente sobre su salud. Y, en segundo lugar, una cosa más egoísta, digamos, a favor de la empresa, una a favor del trabajador, que tenga mejores condiciones sociolaborales y tenga mejores condiciones en su puesto de trabajo en concreto. Y, luego, que a la empresa también le interesa que las condiciones ergonómicas sean buenas porque así los teletrabajadores o los trabajadores ya no tienen tantos problemas de bajas laborales o pueden trabajar durante más horas seguidas, etcétera, etcétera, dado que están en un ambiente en el que no están teniendo ningún elemento perjudicial para su salud o para su comodidad. Por eso le llamamos la ergonomía. Si empezamos hablando de la silla, ¿cómo debe ser la silla y cómo debemos sentarnos? Bueno, pues, efectivamente, hoy día todas las instituciones, las empresas, etcétera, empiezan a hacer cada vez más publicidad. Por ejemplo, yo os digo yo, pues, Comisiones Obreras tiene ya una especie de… sacado por esta situación del coronavirus, ya tiene sacada una serie de normas ergonómicas. Las instituciones también, por ejemplo, la Universidad de Huelva ha sacado un manual de teletrabajo con condiciones ergonómicas, etcétera, etcétera. Son muchas las instituciones que van sacando diversas, digamos, información para que los trabajadores cumplan estas condiciones. Vamos a ir empezando a ver las más importantes y vamos a empezar, como has dicho, por la silla. ¿Cómo debe ser y cómo debemos sentarnos? En teoría, un empleado de una empresa, que esté en la empresa o en su casa, sea trabajador o teletrabajador, tiene derecho a que la empresa le compre una silla adecuada a sus condiciones. Incluso en algunos casos, algunas empresas le piden un certificado médico y tienen que comprar unas sillas que pueden costar 500 o 600 euros, las sillas solo. Pero eso se hace porque la legislación de protección de riesgos laborales lo exige. Es decir, el empleado tiene derecho, si va a estar la mayoría de su jornada laboral sentado, a tener una silla adecuada, a tener una silla que sea justo lo necesario para poder realizar su trabajo en las condiciones físicas mejores. Para ello, las sillas de oficina son las más importantes. El problema es que en nuestras casas a lo mejor no tenemos este tipo de sillas. Es una de las cosas que se le podría pedir al empresario si uno va a teletrabajar. Pero vamos a suponer que no la tenemos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues necesitaríamos buscar una silla que sea cómoda dentro de la casa, que sea estable. Si es posible que tenga cinco puntos de sujeción en vez de cuatro, esto es muy importante, o que tenga ruedas porque hay que moverse y es mucho más cómodo, es muy recomendable. Además, que esa silla disponga de un respaldo elevado. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí de espalda, pues ahí tiene un respaldo relativamente elevado para que toda la espalda pueda fijarse dentro de ese respaldo. La zona donde uno se sienta tiene que estar redondeada por delante para que la rodilla, la parte interior de la rodilla, la parte de atrás, por decirlo de alguna manera, no se perjudiquen. Tiene que ser redondeada, tiene que ser cómoda, tiene que ser transpirable si es posible. Porque imaginaros ahora en invierno, quizás en el periodo de invernal o de primavera, quizás no tanto. Pero cuando llega el verano, trabajar en una silla que no sea transpirable, pues la verdad hay muchas personas que se tienen que poner hasta una toalla. En la empresa a lo mejor tienen sillas que los hombres en las casas, como digo, no lo tienen. Eso por un lado. Y por otro lado, una vez sentados en la silla, tenemos que tener una altura suficiente. ¿Cuál es la altura suficiente? Pues si vamos a trabajar con un ordenador, normalmente la visual de los ojos debe estar aproximadamente en la parte superior de la pantalla, o un poco más alto de los ojos incluso. Porque nosotros no leemos un periódico así. Muchas personas se ponen a trabajar y se ponen la pantalla muy alta. Entonces, no, nosotros leemos un periódico o un libro, lo leemos así, hacia abajo. Eso quiere decir que deberíamos de estar relativamente altos. Y que una vez que nos sentemos, tengamos bastante sitio libre delante. Si es posible no tener cajonera o cosas que nos impidan mover los pies, porque realmente a veces es muy necesario. Si la silla tiene respaldo, mejor que si no lo tiene. Si tiene, como digo, reposabrazos, reposabrazos también. Esos reposabrazos deben de ser de tal manera que estén hechos de manera que se pueda meter la silla dentro de la mesa. Yo, en mi caso, ahora mismo puedo entrar y salir en la mesa, a pesar de que tienen una suficiente altura. Pero tienen que estar, en ser posibles, regulados. Si la altura de la silla es muy alta, muy alta, y es la que nos gusta, pues deberíamos de poner unas calzas a la mesa. O si la mesa es muy alta y la silla no llega, pues se puede uno poner un cojín. Y repito, lo ideal es tener una silla regulable en altura, en la vertical de la espalda, etc. Y sentarnos siempre lo más recto posible, con las piernas también lo más recto, en ángulos siempre de 95 a 105 grados aproximadamente. Y esa es la manera más habitual de sentarse. Esto no se hace solo porque a uno no le duele la espalda o no le duele el cuerpo, sino porque se puede trabajar durante más horas. A la empresa le interesa mucho que la gente tenga, sus empleados tengan, muy buenas sillas. Porque, repito, esto redunda en mayor silla. Hay personas que además utilizan reposapiés. ¿Cómo deben ser exactamente? Bueno, pues el reposapiés es algo que hay quien está muy acostumbrado y hay quien no. Hay unos reposapiés que se venden ya hechos, que tienen un grado de inclinación, que se fijan bien en el suelo y sirven pues para ser más cómodo. ¿Por qué es bueno el reposapiés? Pues el reposapiés es bueno porque si pones bien los pies, el resto del cuerpo sueles ponerlo bien. No solamente es para los pies, sino que es para el resto del cuerpo. Además, los reposapiés, si no tenemos en nuestra casa, la empresa podemos tener un reposapiés comprado. Vamos, eso no es una cosa muy cara, pero vamos a suponer que no lo tenemos. Pues también podemos poner un cojín o podemos poner algo que sea lo suficientemente ancho y largo, las dos cosas, para que los pies se puedan mover, que no estén los dos muy juntos, sino que se puedan mover y hacer posible que estén fijados en el suelo. Si tenemos un cojín, pues le ponemos una divita fijada en el suelo, si queremos tener ese reposapiés. Hay gente que está acostumbrada a otros que no. Tienen que ser lo importante, amplios, de 45 centímetros aproximadamente, de ancho por unos 35 de fondo. ¿Y en cuanto a la mesa de trabajo? Bueno, pues la mesa es muy importante. La mesa debe de ser una mesa amplia. Es verdad que todo el mundo en su casa no tiene las mismas condiciones, pero como dijimos en un programa anterior, hoy día el teletrabajo es tan importante y va a ser tan habitual que cuando uno tiene una casa debe de tener una habitación, si es posible, claro, no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero si es posible una habitación destinada solamente a despacho o cuarto de estudio, que no sea una habitación donde duerma alguien o donde sea la salita o el salón o el comedor. No, no, tiene que ser algo independiente, porque eso permite que se trabaje de forma más eficaz y al final redunda en menos problemas de comunicación de la vida laboral y familiar. Pero la habitación está trabajando y cuando no, no. Si yo teletrabajo en mi salón sentado en el sofá, pues probablemente termine todo el día teletrabajando, mientras que de la otra manera podemos dividir la vida laboral de la vida familiar. Por lo tanto, como digo, la mesa es enormemente importante y muchas personas quizás no le dan importante. Tiene que ser amplia, tiene que tener espacio para que nos podamos mover. Si es posible, no ponerles cajoneras ni cosas para... Fijaros, esta es mi mesa de trabajo. Fijaros, la voy a señalar. Mi mesa, fijaros, está totalmente limpia. Es una mesa amplia con la que intento poder teletrabajar para conseguir de una manera relativamente eficaz poder... Si es posible, hoy día estamos en la cultura de la digitalización. Fijaros, encima de mi mesa no hay ningún papel. No porque yo no los use, sino porque cuando reciclo un papel, aunque sea con el mismo teléfono móvil, hago una foto y lo guardo en el ordenador y tengo un acceso mucho mayor. Entonces, la mesa es importante que no tenga, repito, ni archivadores, ni cajoneras, ni cosas arriba, que sea lo más amplia posible, de forma que podamos evitar la inscripción del cuello. También la altura. Hemos dicho que la altura de la mesa y de la silla deben de estar reguladas, de manera que los ojos caigan en la parte superior del monitor o más alto. Quizá el elemento más problemático de la ergonomía es la pantalla del ordenador. ¿Cómo tenemos que ponerla y cómo tenemos que usarla? Bueno, pues yo diría que este es el elemento clave de todos. Es decir, si nosotros la pantalla la ponemos bien, las posibilidades ergonómicas aumentan enormemente. Es importante tener una buena silla, como hemos dicho, el reposapié, bueno, es importante tener una mesa que sea cómoda, que podamos trabajar bien, que sea lo suficientemente ancha, hemos dicho, en la que tengamos espacio libre, que podamos mover el teclado y el ratón, como veremos esas circunstancias, y donde podamos poner la pantalla. La pantalla no debemos de ponerla inclinada, ni siquiera deberíamos de ponerla, hay muchos despachos que hacen, la mesa de despacho hace como una especie de L, en la que en una zona está la silla dirigida y la pantalla está en un lateral, está puesta en un lateral. Bueno, pues esa situación no es muy buena. Es decir, hay muchas personas que trabajan de forma inclinada y terminan con la espalda. La pantalla debería estar justo enfrente de donde uno esté sentado, justo, justo enfrente. Eso quiere decir que, estando justo enfrente, esa situación de que si viene alguien y tiene que hablar contigo y está por detrás, me refiero a un puesto de trabajo, no solo ya en una casa, sino en un puesto de trabajo en el que también hay que recibir personas, lo ideal es que tengas el monitor, pues hoy día hay unos soportes de monitor que no son muy caros, que te permiten mover el monitor cuando no lo estás usando y lo pones en el lateral, pero cuando lo vayas a usar, ponlo enfrente tuyo, justo enfrente, con tu vista por encima. Y luego la ubicación del monitor es quizá el elemento ergonómico más importante de todos. La mayoría de la gente suele cometer el error de intentar evitar los reflejos. Es decir, fijaros, esta es mi distribución en planta, yo tengo aquí una ventana que da luz y la pantalla la tengo perpendicular, no paralela. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Pues fundamentalmente hacemos esto porque realmente la situación en la que una pantalla debe de ponerse es, lo más importante es que detrás de la pantalla no haya ninguna fuente de luz, no haya ninguna ventana, no haya ninguna luz muy fuerte, detrás de la pantalla. ¿Por qué? Pues fijaros, porque la pupila del ser humano, del hombre, es muy curiosa, es un órgano especialmente importante. Ya hablamos un día en esta serie de eso, vamos a profundizar ahora un poco más. Esa pupila, nuestros ojos están preparados para estar siempre muy pequeñas, con mucha luz, para los hombres prehistóricos, para ver venir el mamú y matarlo nosotros antes que él nos mate a nosotros. Entonces, esa pupila históricamente siempre ha estado muy pequeña. Pero cuando empezamos a trabajar en distancias muy cortas, la pupila se pone muy grande. La miopía es una enfermedad que solamente lleva unos 2.000 años en funcionamiento. En la época de los romanos apenas había personas miopes. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo tenía la pupila orientada hacia la larga distancia, no hacia la corta. Bueno, pues si nosotros tenemos una fuente de luz detrás de la pantalla, cuando miramos la pantalla, la pupila enfoca a muy cerca y se pone muy grande. Y si levantamos la vista, aunque ni siquiera miremos fuera, pero si tenemos una fuente de luz que está detrás del monitor, la pupila se nos va a poner muy pequeña. Entonces, ese trabajo de la pupila ponerse grande y pequeña, grande y pequeña, ese trabajo es el que hace que la pupila se canse. Y a partir de ahí empezamos a tener dolor de cabeza, tenemos problemas oculares, tenemos problemas... Es decir, que la pantalla, lo primero es que no tenga una fuente de luz detrás. Eso de poner el ordenador pegado a una ventana, y la ventana detrás es el error más grande que se puede ver. Después, si podemos no ponerla mirando al lado contrario de la ventana, mejor también porque nos dará mucho reflejo. Aunque puestas de una situación u otra, mejor el reflejo. ¿Cuál es la mejor situación? Pues en perpendicular a la fuente de luz. Es decir, si tenemos una ventana, pues la pantalla debe estar en perpendicular, lateral, por decirlo de alguna manera. Y esa es la mejor ubicación de la pantalla. Y con eso, repito, mejoraremos problemas oculares, de cabeza, pero también tenemos que estar, hemos dicho el resto, para prevenir los problemas musculos esqueléticos. Y también tenemos que impedir la rotación del cuello, etcétera. También hemos de garantizar, como digo, que haya una distancia desde la persona, desde los ojos, digamos, o la cara de la persona, hacia la pantalla, aproximadamente entre 40 y 60 centímetros. Mejor 50 o 60 que 40. Es decir, aproximadamente medio y medio. Esa es la distancia perfecta. Si para eso es necesario que pongamos las letras más grandes, las ponemos más grandes. Los que tenemos ya un poco de presbicia, es decir, que ya de cerca debemos regular. Yo soy uno, por ejemplo, pues yo tengo las letras, pues están muy grandes. ¿Para qué? Para seguir manteniendo esa distancia de 50 centímetros, 60, mínimo 40. A partir de ahí, cuanto más le ponemos, mejor. Esa es otra de las características que debemos de tener. Y intentar reducir los problemas de fatiga habitual. En general, una persona, si tiene unas condiciones ergonómicas adecuadas, fundamentalmente relacionadas con la pantalla y con la luz, debe ser capaz de trabajar de forma eficaz durante al menos cuatro horas. Nosotros a nuestros alumnos les contamos un chiste, un charcarrillo, que dice en muchas empresas incluso está prohibido que las personas utilicen más de cuatro horas el ordenador. El ordenador se apaga las cuatro horas de funcionar durante 20 minutos. Eso lo hacen algunas empresas. para mejorar la salud laboral a largo plazo de sus empleados. Nosotros contamos la broma de que en España nunca se ha dado el caso de que alguien esté cuatro horas justo delante del ordenador y que siempre andamos haciendo otras cosas, hablando por teléfono o lo que sea. Pero bueno, es una broma. En realidad, como digo, el tope está en cuatro. En más de cuatro horas ya empieza la gente. Si nos da descanso relativamente complicado, con independencia de que hagamos otro descanso cada hora o cada dos. A las cuatro horas hay que parar. Y eso es porque las pantallas y la pupila que se dilata y se contrae lo necesitan. Además, hace falta, si es posible, combinar la luz natural con la artificial. Es decir, si es de noche, la más que no es la artificial. Pero si es de día, aunque haya suficiente luz, aquí en mi caso, donde yo estoy ahora mismo hablando, tengo suficientemente luz de la calle, pero también tengo la luz en centro. Hoy día las lámparas ayer consumen muy poco. No estamos hablando de que sea un consumo energético muy grande ni es un gran desparo, mucho menos energético ni de ningún tipo. Y eso hace que esa combinación de las dos luces hace que podamos trabajar con más facilidad y que podamos estar atento y que tengamos menos problemas, como decimos, ni visulares, ni visuales, ni ideas, etcétera. Además, hay también muchas personas que se quejan de dolor de mano por trabajar con teclado, con el ratón. ¿Eso de qué manera se puede solucionar o evitar? Bueno, pues efectivamente, hay muchas personas que tienen una mala postura de los codos, de la mano, etcétera, del ratón. Y eso es importante. Vamos a ver, ¿cuáles son las condiciones normales? Donde pongamos, vamos a empezar por el teclado, donde pongamos el teclado, en la mesa, tiene que haber al menos 10 centímetros desde el inicio del teclado hasta el borde de la mesa. Es decir, no podemos tener... Esto, si tenemos un ordenador con teclado independiente, si tenemos un ordenador, por ejemplo, portátiles, pues tendremos que aguantar. Pero, en general, si tenemos un ordenador al que le podamos poner un teclado, incluso hay muchas personas que trabajan con portátiles, pero le acoplan un ordenador por el puerto USB, que eso es barato, eso vale 10 o 12 euros, y ya trabajan con un teclado, digamos, más grande. Y las manos tienen que estar rectas, no inclinadas hacia un lado o hacia otro. Es decir, las muñecas no pueden estar... Tienen que estar justo así. Entonces, esa situación es importante para que la mano no se... Respecto al teclado, las manos deben de estar apoyadas antes del teclado. Hay unos sistemas que tienen la posibilidad de poner una especie de foame, de hecho lo venden ya hecho, para apoyar las muñecas, tanto para los ratones como para los teclados. Pero si no tenemos y no es cómodo, podemos hacer uno de tela o cualquier pequeño cojín fino. Todo esto hace que sea mucho más fácil trabajar. Tampoco, respecto al teclado, deberíamos poner la mano así para teclear, sino debe estar lo más recta posible, decimos. Y no estar ni inclinada así, ni así, sino hacer posible, que es posible. Y respecto al ratón, como decimos, pues la situación es muy parecida. Es decir, el ratón debemos de... El ratón es donde más problemas... Donde empieza a haber más problemas con las personas es por culpa de los ratones, es lo que más se utiliza hoy. Esos ratones, hay muchas personas que tienen problemas en el hombro o en el codo, tienen tendinitis. Pues eso viene del ratón, de un mal uso del ratón. Hay muchas personas que tienen eso. ¿Por qué? Pues porque hace falta utilizar el ratón sin estirar el brazo. Tenemos que tenerlo inclinado. Si es posible, pues como digo, pues en unos 45 grados o un poco más, pero no mucho más. Es decir, no podemos tener la mano muy estirada. El ratón debería tener... La sombrilla del ratón debería tener una parte por detrás para poder apoyar la muñeca, de forma que la muñeca quede recta. Que no quede así o así, que le queda a muchas personas, sino que queda así y aquí podamos apoyar esa parte. Con esto mejoramos fundamentalmente el problema de la muñeca. Hay muchas personas a las que se les duermen las manos precisamente por el uso, el mal uso del ratón. Y luego, en segundo lugar, lo importante es que el codo no esté totalmente extendido. Eso da... Muchas personas tienen hoy día problemas de tendinitis, etcétera, en el codo. Y además también terminan en el cuello. Empiezan en el codo y terminan en el cuello. Eso es una lesión muy habitual. Se cura fácilmente con fisioterapia, por ejemplo. No es un tratamiento más importante, pero realmente es algo muy molesto. Entonces, si somos capaces de trabajar con el teclado a más de 10 centímetros, si es posible, del borde de la mesa, de poner las manos rectas, de no inclinarlas y de tener algo donde poder apoyar las muñecas, sobre todo con el ratón, es mucho mejor. Y en cuanto a la iluminación, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, pues ya hemos dicho anteriormente que la iluminación es un elemento muy importante. Quizás no le damos importancia en las casas, pero en las empresas siempre se han puesto una serie de barras, por ejemplo, y esas barras emiten a una frecuencia. Hoy día lo que se suele hacer para que a las personas no les moleste es tener barras fluorescentes, aunque sean de LED a nueva, ese tipo de barras tipo LED que trabajen a diferentes frecuencias. Eso hace que el ojo no sufra tanto. Si son todas iguales, no es bueno. Si nosotros vamos a un aula de la universidad o vamos a otro sitio, veremos que en un plafón donde hay cuatro barras fluorescentes o de LED, de esas cuatro, dos son de una tonalidad y otras dos son de otra. ¿Por qué? Porque eso hace que se combine mejor y se estropee menos la vista. Esto es importante. Es importante que tengamos esa posibilidad de combinar. Es decir, que si tenemos una lámpara que tiene varias bombillas, que no todas sean exactamente iguales. A lo mejor una puede ser de luz más cálida, otra más fría. Es decir, eso viene hoy día a medida. Y en las K que tiene cada... Una puede ser de 6.000, otra de 3.000, por ejemplo, de 2.000. Entonces, eso puede ser importante. Recordar que aunque haya luz natural, no está mal que tengamos la luz artificial encendida. Esta pantalla del ordenador no debemos verla con toda la luz apagada porque eso da mucha luz. Hay quien dice que eso es uno de los grandes problemas, ver la televisión con la luz apagada. Algunos médicos dicen que justo antes de acostarse es bueno ver la televisión con la luz apagada para irse acostumbrando. Pero cuando uno esté trabajando tiene que tener luz natural si es de día y siempre, 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 sea de día o sea de noche, luz artificial. Y esa luz artificial debe estar bien repartida, no debe estar detrás del monitor porque entonces tenemos el problema de la dilatación de la fila. Y tenemos que trabajar de una manera que podamos, como digo, esas cuatro horas seguidas de trabajo podamos realizarla. El tope máximo que se debe utilizar. Y ya para finalizar, ¿qué otras medidas podemos tomar para mejorar nuestro puesto de teletrabajo? Bueno, pues en la medida de lo posible si estamos en casa y repito, si tenemos una habitación o algo así, pues que sea una habitación que esté en lo más alejada de las fuentes de ruido, por ejemplo. Y si no tenemos habitación, donde nos pongamos, pero que esté alejada de fuentes de ruido, de ruidos de la calle, por ejemplo. No es bueno estar teletrabajando en la cocina o en el salón o en el comedor donde haya otras personas donde alguien esté viendo la televisión. Donde tengamos la televisión no deberíamos ir a teletrabajar porque si hay más personas en la casa, uno quiere ver la televisión y otro quiere trabajar y al final la vida familiar se resiente. Al final terminamos en una pelea. Por eso es tan importante como decíamos en otro programa cuando hablamos del tema arquitectónico que las casas tengan algún tipo de habitación que no sea muy grande pero una habitación que sea para poder trabajar o para poder estudiar. Un cuarto de estudio igual que es obligatorio tener una cocina en una casa o un cuarto de baño debería ser obligatorio a partir de este momento en el que el teletrabajo va a ser cada vez más habitual un sitio donde poder realizar esta actividad para mejorar la convivencia dentro del resto de la casa. Es decir, que no haya ruido si es posible, que no haya fuentes por un lado a las otras personas y por otro lado que está trabajando fuentes de distracción. Hay quien recomienda eso no todo lo podemos hacer porque la mayoría en España la mayoría de la gente vivimos en piso pero el que tenga una casa independiente por ejemplo hay muchos países que venden ya un kit que es una casa de madera que se pone en una cabañita que se pone fuera de la casa para teletrabajar con todos los enchufes con todos los condicionantes. ¿Por qué? Porque cuando estás allí estás teletrabajando y cuando estás en tu casa estás con tu familia no estás todo el día así. Como te pongas a trabajar en el salón nosotros que hemos dicho que somos World Alcoholics es decir que tenemos el vicio de trabajar porque no sabemos otra cosa como se suele decir en nuestra querida Andalucía pues eso hace que el teletrabajo necesite esos espacios que esas fuentes de ruido sean mínimas esas fuentes de distracción para que seamos lo más provechoso posible y podamos dedicarnos luego a hacer otras cosas. Pues muchísimas gracias así terminamos esta sexta entrega este sexto programa hemos hablado de seguridad de higiene de ergonomía en el próximo en el séptimo programa ¿de qué vamos a hablar? Bueno pues todavía nos quedan nos quedan más temas más temas que tratar en el próximo programa vamos a hablar igual que hemos hablado de las condiciones físicas de ergonomía como sentarse como el reposapié el teclado la mesa la situación etcétera las condiciones de prevención de riesgos laborales etcétera que debe tener en la casa una persona vamos a trabajar más pero de las condiciones psicológicas es decir cuánto tiempo hay que trabajar cuándo damos los descansos cómo lo abordamos cómo tratamos esa soledad que se genera en el teletrabajo hay personas que lo llevan mejor y otros peor es decir vamos a intentar ver los aspectos más sociales y psicológicos del teletrabajo Pues muchísimas gracias por estar con nosotros un día más Encantado y ojalá que todos teletrabajemos bien Pues a los que nos seguís desde casa también muchas gracias por acompañarnos una vez más les recordamos que pueden ver los programas completos todas las entregas hasta ahora en www.teleonuba.e nosotros nos despedimos ya hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!